¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy tan mal para poder pasarme el juego También he estado leyendo todos vuestros comentarios He visto que me habéis dicho que el último enchufe Estaba en la parte de arriba colocando la rueda Y eso es lo que vamos a hacer exactamente en el episodio de hoy Quiero ir a coger la rueda esta, colocarla arriba Y ver si puedo obtener el último enchufe para poder colocarlo en la última parte Y de esta manera poder avanzar y matar al gusano que nos toca Vamos a ver, aquí sí que hay un zombi dando por el culo Míralo, aún está por aquí Debería matarlo, pero bueno, mientras pueda esquivarlo Pues tampoco está tan mal A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Es que a veces que se coloca así... ¡Me pega en toda la boca! Me cago en su puta vida, hombre Tira para allá Justo me ha salido en toda la boca Que no podía haberme salido de un lado para otro No, justo de frente, en toda la boca Ahora cuando salga seguramente lo pueda esquivar mejor Ahora seguramente por decir eso me va a acabar pegando boca Bueno, la cosa es que es esta rueda La que tenemos que coger, mírala Que es la que tenemos que colocar en la parte de arriba En el tercer piso de la comisaría Vamos a ver, también estaba pensando en otra cosa Porque me habéis dicho que el tema de las películas Esta hay que revelarlo en la zona de... Que creo que era esta donde está el cuartito rojo que yo comenté Que es la parte de abajo que también tengo que ir Bueno, tenemos un montón de cosas que hacer Y tengo muchas ganas de ir a todos los sitios Vamos a ver, maldito zombi de los cojones Si me tiro por aquí, estas que me coges Eso me ha pillado de cara Ahora, hasta luego También uno de los fallos que yo tenía Era que les pegaba tiros y no los terminaba de matar Y muchos me decían Pero por qué no lo terminas, por Dios, de matar Estás gastando balas tontamente Y la verdad es que me he dado cuenta de eso también Otro fallo que he tenido en la serie Es ir con el cuchillo todo el rato Que el cuchillo no vale ni para partir castañas Por Dios, es que es la cosa más horrible Le metes cuchillazos en el cuello Y te acaban pegando siete bocados O sea, antes de que lo maten Te han reventado totalmente Bueno, ya tenemos la rueda Que era lo que me interesaba Y de verdad también muchísimas gracias A toda la gente que apoya esta serie Incondicionalmente Y que le gusta Y que sois en verdad Más de 1400 personas Los que siempre dais Me gusta a los vídeos de Resident Evil 2 Y yo todo eso de verdad Que lo valoro muchísimo Y por eso la continúo con todos vosotros Vale, a ver Vamos a ir a la zona de arriba A ver que se cuece Sube, sube, vers Y tengo unas ganas De poder terminar esta serie Y poder empezar con Resident Evil 3 Y si Resident Evil 3 También es más o menos apoyado Pues después ¡Eh, ya, ya, ya! ¿Qué coño haces, hombre? ¡Ay, Dios! Dios Corre, corre, corre Que le por culo al... ¿Pero qué coño? ¿Por qué hay liquers? ¿Por qué hay liquers? ¿De dónde? O sea, ¿ahora de repente Van a aparecer liquers por ahí? ¿En serio? ¿Qué coño acaba de pasar aquí? Madre de Dios Esto va en serio ¿Cómo se nota que tengo que ir a la parte de arriba? No me jodas Está todo lleno de zombies Y de liquers Y de cosas Dios mío No me esperaba para nada eso Ese liquer ahí no pintaba nada Me ha asustado, de hecho Voy a equiparme la escopeta Que creo que si no No vamos a ir a ningún lado Vale, con esto más o menos Nos podemos defender algo mejor Vale, vamos a la parte de arriba Que es lo que tenemos que hacer Dios mío Me ha asustado un montón el liquer Os lo digo en serio ¿Cómo coño? Este juego me asusta tanto Tiene cosas que incluso Hay, o sea Tiene partes que me espero Y así me siguen asustando Vale, aquí es donde tengo que colocar La rueda de esa No me jodas Que no sé que la tengo que colocar Sé que la tengo que colocar Pero también sé que me falta una palanquita Que esa palanca no sé dónde está Creo, creo No estoy del todo seguro Vale, a ver Creo que aquí es donde va Esa pieza Que yo digo A ver No, esto aquí va la palanca ¿Qué coño? No, 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 no No tiene O sí que va aquí No, no, no La rueda dorada no va aquí Mierda, la acabo de perder Ahora mismo Es una ojera cuadrada Ahí se que va una palanca No, no va esto Dios mío ¿Y dónde puedo colocar Esta cosa de aquí? A ver Es que claro Esto Al tener pinta de mecanismo Me daba a mí la sensación De que se quedaría aquí Pero tampoco estaba claro El tema este Uy, qué mal verse Uy, qué mal Que la acabamos de liar Y yo que me pensaba Que era por aquí Vamos a ver Y aquí tampoco me deja Colocar nada Estoy perdido ahora mismo Como podéis imaginar Pero claro Aquí esto tiene pinta de tuerca Es decir Que la llave dorada Vale chicos La cosa es que La rueda esta que tengo Es justamente para la parte De arriba de aquí Es decir Que tengo que bajar Primero la escalera de aquí Que tengo que conseguir La manivela Que acabo de ver Que está en un cuarto Del principio del juego Y la verdad es que Me lo he saltado Y no sé ni cómo Cuando es uno de los primeros objetos Que supuestamente se consigue En Resident Evil Pero bueno Vamos a ir a por la señora Vanivela Que está donde apareció El primer Likker Que ahí es donde tengo que colocar La llave de la comisaría Que nunca la utilicé Mira que estoy bobo Me había quemado por colocar Por puertas Y ahí justamente No lo he colocado Bueno me va a tocar Enfrentarme contra un Likker Que está justo aquí Que es el que he visto antes Que si no lo mato Me va a pegar bastantes Tarpazos Y la verdad es que No tengo ganas de morir Ven aquí Likker Ven aquí que te voy a dar Todo lo que tengo Y aparte Como bien habéis visto en un vídeo Cuando he ido por aquí Me ha aparecido un montón de zombies En esa zona Así que puede ser que mora Ven aquí Likker Ven a ver A ver a ver Ahí te apunto Y ahí te voy a disparar yo Que cabrón Mira mira como se mueve Ven aquí ven Me está esperando Me está esperando que vaya Creo que me va a volar Solo se mueve cuando me muevo yo Si era maldito Ven aquí ven 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 Salta 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 y oye Está como un santabontes Ven aquí Likker Ven Mévete 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 Dios mío Me jodas que se va a quedar parado No ahí viene Le voy a meter un par de escopetazos Para que se quede a gusto Vale Likker Vale Likker Muévete No seas maldito No ¡Ah! ¡Ya virgen! Ha tomado por culo No Me va a quitar un montón de vida al final No Encima ha gastado una bala ahí tonta Y me ha quitado un montón de vida Me ha quitado un montón de vida el maldito Bueno Por lo menos ha muerto Y sé que no va a aparecer más Me voy a curar con una de estas Y encima me ha dejado también Aún estoy en precaución con una de estas verde Vaya tela Bueno Donde tengo que ir es A la zona del principio Justo donde estaba Donde maté el primer Likker además Es esa puerta Que se quedó ahí cerrada Y no la he investigado para nada Bueno Este Likker me ha tocado al final Gastar la hierbecita que tenía Pero bueno No hay problema Son cosas que pasan en Russian Evil Vale A ver Por lo menos sí que estoy avanzando Lo que pasa es que me he dejado Me he dejado una manivela Que es muy importante Espero que no desechara Lo que viene a ser esa llavecita Porque la necesito Creo que la metí Es esta Llave pequeña Creo que es esa La llave de comisaría Pero aún así Voy a ver si tengo alguna más por aquí Llave de comisaría Igual es también la que me vale Me voy a llevar todas Porque una vez Bueno El juego te dice Que ya no la vas a necesitar más Que si la quieres desechar Y todo eso Por lo tanto Si está ahí Es que aún la ponemos Necesitar para alguna cosa en especial Ven aquí señora manivela Que te estoy echando de menos aún Uy Creo que es aquí Donde han aparecido Todos los zombies Fijaos como está Todo el tema de los cables Es aquí Es en esta puerta Ay Perfecto A ver si ahora está inservible A ver que ya verá La verde La que tenía Y que bobo estoy Bueno Supuestamente aquí tiene que estar La manivela Y alguna cosilla más Que me he dejado Vamos a ver Donde está aquí La zona de archivos está A ver Esto que fuca es Aquí tiene que haber algo Eh 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 Hay munición de pistola Pero espérate Espérate La munición de pistola Muy bien Muy bien Como siempre Liando la parda Siempre que podemos Vamos a salir de aquí Y vamos a dejar La película y lo otro Donde toca Porque ahora Voy a avanzar un montón Ya que voy a subir a la parte de arriba Voy a colocar la manivela Y además voy a colocar La parte de la llave esta Que llevo La rueda dolada Que va justo en el engranaje de arriba Que la verdad es que no me he acordado Para nada de eso Pero si tiene que ver con la torre Del reloj Que también aparece En el Russian Evil 3 Vale Nos vamos a dejar aquí El foco en este La verdad es que está muy bien El tema de volver a jugar Resident Evil Y volver a acordarse De todo el tema Estas películas No se pueden juntar Las dos No, no te deja Bueno, da igual Voy un poco jodido Pero no quiero gastar esa planta Ni nada de eso Por lo tanto Mira, si voy bastante bien Porque llevo munición encima Puedo coger eso El problema de llevar solo un hueco También es que muchas veces Si te encuentras una planta Lo que sea Ya no puedes cogerla Y vas un poco jodido Pero bueno Vamos a coger la manivela Que es lo que a mí me interesa No os podéis ni imaginar Lo que he tardado En encontrar la manivela Porque no me acordaba Digo ¿Dónde coño me la he dejado? ¿En qué zona? ¿Qué zona me la he dejado? Hasta que más o menos He ido relacionando los puntos Por donde no había estado Y al final la he encontrado Y he dicho Dios mío Si estaba aquí Si estaba aquí Voy a ver si hay alguna planta Por aquí cerca Entre estos pasillos Por acá Ah no O es el mismo pasillo Este sí Es el mismo Ok Vale Esto supuestamente Creo que lo tengo Vale Si tengo que empujarlo Empújalo A ver Empújalo Señor Leon A ver si lo puedo empujar Empújalo Que es ahí donde está la manivela Ay que ganas te tengo Señora manivela Sube Sube para arriba Ahí coge Ya tengo la manivela Me voy para la torre Me voy para la torre Vámonos de aquí Leon Lo que pasa es que vamos Un poco tocadetes de vida No sé si llevarme Lo que viene es la marihuana Hasta que junte Es decir El mejunje Se quita de planta roja Con la verde Con la otra Con la azul Porque sé que cura un montón Pero No sé si llevármela Porque igual luego me encuentro Por ahí de adelante Otros baúles No sé No sé Lo que sé que voy a hacer Es gastar Las dos cosas que llevo encima Que es la manivela Y la ruda dorada Fijaos como Como he adelantado El juego por otra parte Y una de las zonas del principio Me la ha dejado ahí O sea Y no podía avanzar Si no pasaba por esta parte En esto sería Estas serían las zonas En las que yo me atascaría En el juego diría Pero vamos a ver ¿Dónde coño tengo que ir? Súper emparanoyado Visitando todos los sitios Vamos a subir por aquí A la parte de arriba Ahí estamos A la zona Bueno creo que sí Se sube por aquí Espero que no me aparezca Otro liqueer Porque si no Si que me cagaría en todo No, está limpio ya No está bien eso De que te aparezcan Nuevos bichos Sobre todo porque te quitan Un montón de vida Ya ves ya está Con lo bien que iba Con mi munición Con mis plantas Con mi spray Y me tiene que tocar el liqueer Y bajarme toda la vida Cago en todo Vale, me sube Aquí además Ha salido un montón De zombies Eso significa Que voy a tener Que volver a pisar Por ahí Pero bueno Haré lo que pueda Sube Es por aquí Ya hemos llegado A la zona de arriba Vamos a ver Si sale Como yo digo Porque es donde Donde yo me acuerdo Sé que lo de la manivela Lo tenía claro Lo que no tenía claro Lo de la rueda Vale, aquí lo colocamos Vamos a colocar Lo vamos a colocar Mira el liomba Está desesperado por colocar Parece que se quiere chutar Cada vez que ha ido colocar Vale, ahí estamos Vamos a ver Coloca esa movida ahí Ahí la colocamos Vale, es un agujero cuadrado Está clarísimo Que va la manivela cuadrada Bajando la escalera Perfecto Vale, la manivela Encima toma por culo Y me ha dejado hueco Perfecto O sea, ha cogido la manivela La ha utilizado Y la ha desechado Ya nos vamos arriba A colocar el mecanismo De la rueda dorada Que la verdad es que Muchos de los puzzles Los estoy resolviendo así Como a lo loco Ahora esto por aquí Mira Parece un interruptor ¿Lo vas a pulsar? Sí, pero falta la ruedecita Obvio Falta algo Si no, ahí no funciona nada Colocamos la rueda Ahora sí que va a funcionar El mecanismo A ver qué pasa aquí ahora Oh, parece que funciona todo Uh, puerta que se abre Uh, vamos a salir A ver por ahí Que conlleva esto Oh, el enchufe de caballo Perfecto Que es donde lo tenemos que colocar Es un antiguo vertido de basura ¿Vas a bajar? Va, me la juego Vamos a tirarnos Voy a guardar la partida Mientras que caigo Ahí, perfecto Vamos a ver donde he caído ¿Ah? ¿Qué? Oh, que es el tío este El tío este Oh, shit Birkin Es su brazaco Que tiene un ojo ahí Bien OP Oh, Dios mío Está ahí ya Y le queda muy poca vida Creo que nos vamos a tener que enfrentar Ya enseguida aquí a muchos bosses Voy a ver si puedo colocar Mira, justo estamos aquí Perfecto A ver, creo que esta zona Sí, porque él acaba de morir ahí Así que bueno, sin más chicos Creo que lo voy a dejar por aquí No sé cuánto tiempo llevo grabando Igual se me ha quedado el capítulo Un poquito corto Pero por lo menos Hemos avanzado En el siguiente episodio Sí que grabaré Bastante más Porque ahora mismo Tengo que ir al escenario A hacer bastante Fucón Así que espero que os haya gustado Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucón Uff ¡Suscríbete al canal!